La situación económica del país no es la mejor y nos afecta absolutamente a todos. Entonces es como que hay una especie de trato tácito entre propietario e inquilino que hace que no suban tanto los valores de los alquileres porque cuesta conseguir también un inquilino que los pueda pagar, o sea, nada la situación. Entonces, por ejemplo, ahora se están firmando contratos que se están pactando actualizaciones para el año siguiente de hasta un 35% anual, lo cual va a ser muchísimo menor. Este año se espera ahora, después de las PASO, sobre todo, que se volvió a desacomodar todo de alguna manera, se espera una inflación del 55%. Si uno realmente hoy quiere actualizar los valores, inclusive de contratos que están venciendo, quisieran actualizar al ritmo de la inflación del año pasado, que también fue alrededor del 55% o 56%, la verdad que no habría quien los pague. Entonces hoy es como que de alguna manera están de acuerdo en tratar de no tener locales comerciales ni inmuebles para vivienda vacíos porque generan lucro cesante. Claro, es así. Bueno, también preocupa esto de que no se sabe qué va a pasar una vez que comience otro gobierno, ¿no? Y bueno, eso es una cuestión que se viene dando siempre en los últimos años y lo que nosotros esperamos es que haya una estabilidad en el tiempo. Inflación y dólar son dos ítems muy importantes en el mercado inmobiliario que influyen de manera negativa cuando la inflación es alta y cuando el dólar sube mucho y de manera rápida. Gracias.